Nuestra santa misa cantando. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Caminar por el desierto no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Ruzgó, oh hermano, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Dios al rezar y unidos en una canción, vivimos nuestra fe con la lucha del Señor. Cantar. Juntos, oh hermano, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas noches tienen cada uno de ustedes. Colocamos ante el altar de Dios la vida de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, sus necesidades. Oramos hoy por el alma de don Gualtomar, hubo Ramírez, creares, a otro día de su pascua, por la pobre encarna y novia vivanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes. Con tu Espíritu. Al comenzar nuestra santa iglesia, reconocemos ante Dios, con unidad, sinceridad y arrepentimiento, cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, hagamos nuestro examen de conciencia. Amén. Fausto, de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por él soñégo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Cristo Jesús, en piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios, oh poderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida tercera en el cielo. Amén. Seguimos rezando por el don de la paz, por todo lo que sucede en Ucrania, en Palestina, en Israel, en Gaza, en América Latina. Dios de amor y de misericordia, aleja de nosotros todos los malos, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos su voluntad por libertad del Espíritu. Amén. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los hijos y los hijos. Amén. Tomamos asiento para invitarnos hoy de la palabra de Dios. La lectura del libro de esta Biblia Dios creó al hombre para que fuera inconstitucional, y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él, tienen que cabezarla. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no nos afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos, parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia, y su alejamiento de los otros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres, ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba formada de inmortalidad. Por un poder de corrección, recibieron grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba, y los encontró dignos de él. Los probó como hombro en el crisolo, y los aceptó como un holocausto. Por eso, brillarán cuando Dios los visite, y se extenderán como chispas por los astrojos. Juzgarán a las naciones, y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en él, comprenderán la verdad, y los que son fieles, permanecerán junto a él en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Palabra de Dios. Y alabar a los cielos. ¡Bien! Yo pido en todas las tiempas de salvo. Bendecidí al Señor en todo tiempo. Bendecidí al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estaba siempre en mis labios. Mi alma se volvía en el Señor. Que oiga lo sufrir de mis ateres. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para abordar su recuerdo de la tierra. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando ellos claman, el Señor lo escucha y los vibra de todas sus agudias. El Señor está cerca de Jesús y salva a los que están abatidos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Ángel. La misericordia del Señor a la vida cantaré. La misericordia del Señor a la vida cantaré. Que el Señor le dé con cada uno de ustedes y con tu espíritu proclamación del Santo Padre de nuestro Señor Jesucristo según Santa Iglesia. Bendeciré al Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para alado, cuidar y ganar. Cuando él se regresa del campo, ¿acaso le dirá? Ven pronto y siéntate a la mesa. No le dirá más bien. Prepárate la sede y recóptete la cúbrica para servir hasta que no haya comido de mí. Y tú que me das, me verás después. ¿Deberá mostrarse agradecido por el servidor, porque hizo lo que se les mandó? Así también usted, cuando hayan hecho todo lo que se les mandó de mí, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir por nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amén. Amor, 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 amor. Hermanos y niños, Dios el santo. Amos como hermanos, Dios el santo. Amos como hermanos, Dios el santo. Amos como hermanos. Hoy la palabra de Dios en este día martes, nos invitaba a la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, tener siempre la certeza y de manera especial para todos aquellos que han visto partir a sus seres queridos. ¿Qué nos decía esta grusa lectura de la sabiduría? Que las almas de los justos descansan en Dios. ¿Qué significa justo? En un lenguaje bíblico y espiritual, santidad. Después de que la sabiduría se le conoce como el hombre justo y fiel. Y es por eso cuando el hombre y la mujer de hoy, con unidad, con voluntad, con entrega, sacrificio, con mirada sobre la ciudad, lucha, persevera por ser en realidad un hijo de Dios, que brilla por sus buenas honras, por su buen ejemplo, por su rectitud y porque de alguna manera trató de vivir en esa gracia de Dios. Y que nosotros tengamos siempre esa certeza que el hombre y la mujer que obró bien, termina bien. ¿Qué no nos decía esta hermosa lectura de la sabiduría? Nos recordaba uno de los pecados capitales. Y cuando decimos pecados capitales, es porque hace cabeza de otros pecados. Y no se los decía de nada, él, 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 con fuerza, envidia. Les pregunto, ¿conocen personas envidiosas? Sí. Por eso la canción lo dice muy sabiamente. La gente se mueve más de cánt, de brilla que de cánt. ¿Cómo reconocemos un envidioso o un envidioso? ¡Convido! Siempre, siempre habla triste, siempre habla amargado, siempre habla de alguna manera, queriendo desafiar al otro. Y vemos que el hombre y la mujer envidiosa, ¿qué es lo que realiza? Trata de hacerte la vida imposible. Mire, por ejemplo, usted le cuenta a su hermano, con seguir trabajo, ¿qué dice el envidioso? ¿Cuánto te va a durar? O la comadre cuenta que se va a casar, ¿hasta cuándo te va a durar el matrimonio? Y desencuentra que la divinidad está muy cerca de nosotros, especialmente con los que viven a nuestro lado. Y el envidioso, ¿qué es lo que quiere? Conseguir dañar a tu vida. Y por eso vemos que en esta lectura de la sabiduría, el Señor también nos recuerda que nuestra fe es probada como el cruzor en el logro. Qué importante poder decir al Señor todos los días, Señor, aumenta mi fe. Especialmente en los momentos de angustia, en los momentos en que estamos entre las paredes y la pared, buscar siempre la luz de Dios. Y finalmente centremos en la palabra de Jesús, en el Evangelio. Bueno, entonces la palabra, la palabra de Jesús en el Evangelio nos recordaba algo muy importante, no perder la alegría de servir. ¿Y qué significa servir, saber cuándo me necesitan y cuándo no me necesitan? Hasta el mismo. ¿Cómo lo vamos a cobrar nosotros? Por eso hay que tener cuidado por los dificultos. Yo tengo que aprender a cumplir el deber de cada día. Y por eso la responsabilidad hoy de un papá y una mamá de cómo enseñan y forman a sus hijos a cumplir el deber. Y por eso la palabra de Jesús nos recuerda dos palabritas. Primero, ser agradecido, la gratuidad y cumplir el deber de cada día. ¿Cuál es el deber de ser Hijo de Dios? Ser luz para los demás. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos de manera especial, oramos por toda la iglesia, por todos los enfermos, por todos los que se comienzan a nuestra oración, roguemos al Señor. Oramos de manera especial, por cada familia, por cada hogar, que hoy sufre la separación, el dueño, el desempleo, roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros bienes y juntos, familiares, amigos y seres queridos, roguemos al Señor. Y en el momento de silencio, hagamos oración, nos unimos por nosotros. Amén. Por todos los que hayan subidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios, por intercesión de San José del Cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tomamos asiento y junto al Padre al Hijo presentamos nuestras vidas cantando. Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Comoasedstartando el Hijo y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor. Obedece el mismo que nos viste. Fruto de la tierra y el jamón de los hombres. Y presentamos el mismo que nos viste. Bendito sea, por siempre, Señor. Vamos con él. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes se haga dar a Dios Padre Todo-Poderoso. Acepta, Señor, nuestras oraciones. Súplica, sorprenda, siendo el cabal de tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna nuestro Rey, bendito a tu rey en nombre de Dios, Hosanna, Hosanna, Hosanna nuestro Rey. Amén. Aquellos que puedan no estén en el perro de columna en rodillas, se invito a colocarse de rodillas ante el misterio de Dios en las cantidades. Santo eres el verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, a que ofrecen todos los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta los brazos. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Santo eres el Señor tuyo y el Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque en Cristo, la noche que iba a ser entregada a todo pan, y dando gracias a Dios, todo pan Dios, y lo dio a sus discípulos, diciendo, no, 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 no. ¡Está en los tiempos, no, 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 ¡No, no, 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 no. Porque el sol sobre su cuerpo está entregado a todoDS. Amén. De mismo modo, acababa la cena como está, dando gracias a este bendito, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Somos discípulos. A la gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu presión de tu fe, Señor. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su amigable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida en mi Dios, te ofrecemos en esta acción de ganancia, el sacrificio rico y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrela de la iglesia, y reconoce a ella la víctima, por tu inauguración que hiciste devolverlo a su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sacra de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que nos saldó y nos apreta permanente, para que nos demos entregar juntos con tus seres vivos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Juan Pistra, y todos los santos, el Santo Pura de Acre, San Pío de Trensí, San Juan Pablo II, San Alberto Urtano, Santa Teresa de los Santos, la verdad para la Iglesia y todos los Santos, por tu intercesión, confiamos por tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de conciliación, traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu Señor y Papa Francisco, a nuestro mismo Señor Tomás, al orden de tus sopadas, los benditos y diálogos, y a todo tu pueblo santo, bendito por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Mira con amor y misericordia a todos sus hijos enfermos. Oramos por la salud de Luisa Pérez, Juan Velázquez, Marta Cérez, Lina Marcas, Adelaide Escobar, Elisabel Muñenas, Lorenza Sucar, Jimena Rojas, Rafael Amaz, Jimena Rojas, Omar Prado, Cristian Cortés, Jesús Volán, Fernando Volán, y por todos los que están mostrados en sus hogares, clínicas y hospitales, júdenos con su sangre preciosa. Recuerda la alma de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Oramos por las almas de Carlos, Víctor, Elena, Rosa, Erasmo, Aníbal, María Rebeca, Juan Carlos, Escuti, Rosa, Húmer, Paú, José Antonio, Isidoro, Danilo, Yen, Isidoro, Ana, Gualdemar, Hugo, Leopoldo, Fidelicia, Laura, Odelani, Guarra, Tomasa, Leodoro, Alberto, Eri, Prisina, Liborio, Elena, Orto, Caminita, Gregorio, Eugenio, Columir, Sánchez, Clara, Romero, Julio, Yodo, Eucarist, Erizo, Francisco, Iris, Ítalo, Jacqueline, Cristian, Carboglio, Eri, y todas las almas del purgatorio, cuya vez solo tú conociste. Y a cuanto pudieras improvisar recibimos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la humildad de la hermana del gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en tu ser está el mundo, todos los tiempos. Por Cristo, Señor nuestro, porque en tu ser está el mundo, en tu ser está el mundo, en tu ser, en tu ser, por Dios y toda la gloria, por Dios y gloria, por Dios y gloria, por Dios y gloria. Amén. Llenos de confianza y dignidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificada sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Da a nosotros nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la nerviosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, que nos referen como en el cielo de la iglesia. Señor Jesucristo, que le quise a tus apóstoles, la paz de te, o mi paz de te, o mi paz de te, o no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, conceden de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los hijos de los espíritus. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo y el reino de la iglesia esté con todos ustedes. Con alegría nos damos este saludo de paz. Digamos todos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad a los otros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad a los otros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, somos inteligentes en mi casa, pero no la palabra tuya nos dará para sanarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos los enfermos, diciendo, yo quisiera al Señor recibirle. Con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Que les van a recibir a Jesús Eucaristía, somos una fila del medio, donde más tomamos asiento y hacemos oración con el campo. Cómo le cantaré al cielo, cómo le cantaré, cómo le cantaré al cielo, cómo le levanto a su voz, de vista en el suelo y en el mar, que le levanto a su voz, de vista en el suelo y en el suelo y en el suelo. Y que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. coro, ni a el suelo y en el suelo, espalhemos, que a todos los quienes, Dios. Cómo le cantaré al cielo, cómo le cantaré, Amén. 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 Por todo lo que nos das, nos seguirán dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Con el corazón de Dios. Gracias te damos Señor por todos tus beneficios que hemos recibido de tu mano generosa Por Cristo nuestro Señor, Amén Cantamos y rezamos el responso por todos mis juntos Crente en ti Señor, no morirás siempre de todos Crente en ti Señor, no morirás siempre de todos Dichos son los discontos que mueren el Señor Crente en ti Señor, no morirás siempre de todos Amén Y les introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el gozo de los ángeles les reciba, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Que las almas de todo lo que hay en el mundo, con la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que el Señor esté por todos ustedes. Amén. Y que el Señor les guarde y le bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz y en la alegría del Señor. Que tengan todos una feliz noche en el Señor y nos despedimos todos en la puerta cantada.